Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. A continuación los invitamos a ver los principales titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Luego de dos días de negociación entre el Gobierno Nacional y el Gremio de Ganaderos, llegaron a un feliz acuerdo. Más de 3.000 millones de pesos se subsidiarán a este gremio. Autoridades de Arauca y vocero de los ganaderos conforme con los acuerdos entre el Gobierno Nacional. El paro se levantó en horas de la tarde. Instituto Colombiano Grupo Acuario Ica espera certificación de la OIE antes del 31 de diciembre. Una plaga de langosta llegó a las sabanas del municipio de Crao Norte. Varias hectáreas han sido arrasadas. Gobierno municipal, departamental y autoridades llegaron hasta la cancha de los cuires. La jornada busca alejar a los jóvenes de la drogadición y la delincuencia. Y luego de dos días de negociación entre representantes del Gobierno Nacional y el Gremio de Ganaderos de Arauca, se logró un acuerdo para levantar el paro que se mantenía desde la semana pasada. Más de 3.000 millones de pesos en subsidios se destinarán para este gremio araucano. La Comisión del Gobierno Nacional y los ganaderos del municipio de Crao Norte, Puerto Rondón y Arauca llegaron a un acuerdo para levantar la protesta de esta gremiación en la capital araucana. En primer lugar, hemos concertado entonces que el Gobierno Nacional, la solicitud de los ganaderos del departamento, en especial de los municipios de Rondón, Crao Norte y Arauca, que se les financie a través de un subsidio el 100% de la vacuna de esta segunda etapa de vacunación que está adelantando el Gobierno Nacional, la cual debe terminar el 10 de diciembre. El Gobierno Nacional del Instituto Colombiano Corpecuario, ICA, espera la certificación nuevamente por parte de la OEI. El Gobierno Nacional, a través del ICA, estudiará la posibilidad de que el 15 de enero tengamos nuevamente una reunión aquí en Arauca para mirar si en ese momento ya la Organización Internacional de Episodotias, hoy nos ha manifestado o ha elaborado o ha dado respuesta a la solicitud que ha hecho el Gobierno del levantamiento de la suspensión que nos tiene, sanitaria que tiene sobre fiebre aftosa en el país. El 15 de enero del próximo año, el Gobierno Nacional y el ICA podría ampliar la zona de contención a otros municipios de otros departamentos. Tendríamos la posibilidad de ampliar la zona a otros municipios de otros departamentos, lo cual permitiría hacer una comercialización completamente normal en todo el país del ganado. El Gobierno Nacional ha elaborado un paquete financiero para los ganaderos araucanos. El Gobierno Nacional y con el sector gremial ganadero del departamento ha elaborado un paquete de instrumentos financieros que me permito desagregar a continuación. El primero es una línea especial de crédito para sostenimiento bovino que va orientado solamente a los departamentos de la zona de contención, entre ellos Arauca, con un periodo de dos años y un periodo de gracia de un año con condiciones favorables en tasa de interés solamente al DTF y lo más importante es que se puede utilizar, es de libre inversión, se puede utilizar para capital de trabajo o para todos los quehaceres que necesitan los ganaderos para adelantar su normal desarrollo en la región de Arauca. El Banco Agrario ha otorgado un alivio a los ganaderos que aún no han podido cumplir con sus créditos. El Banco Agrario venía otorgando un alivio a los ganaderos que se encontraban con dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias en los bancos y ese periodo fue de cubrir un alivio de tasa de interés hasta por tres meses. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, del FONSE específicamente, estudiará la posibilidad de ampliar ese periodo de tres meses más para que los ganaderos puedan tener un alivio mayor y que esté contemplado dentro de estos rangos que nos permite el Fondo de Solidaridad Agropecuaria. También durante la reunión se trató el tema del frigorífico de la capital araucana. Se trabajó el tema del frigorífico de Arauca en el cual se llegó a la conclusión que el señor Gobernador a través de recursos que se gestionarán en el Sistema General de Regalías en la sesión del próximo OCAD departamental presentará un proyecto para la compra de cuatro termoquins que permitirá mejorar las condiciones de frío y las condiciones de comercialización de carne en el departamento. El Gobierno Nacional dará más de 3.000 millones de pesos en subsidio para los ganaderos de estos tres municipios. El Gobierno Nacional, consciente de la situación que se está presentando también en el departamento, adicional al subsidio del 100% de la vacuna del segundo ciclo para los ganaderos, pues trabajó una propuesta presentada por el gremio ganadero relacionada con un subsidio, una compensación al ingreso del ganadero que tendrá mejor recursos hasta por 3.750 millones para la vigencia de 2018 que serán concertados y programados en el presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura y que tratarán de compensar a la población o mejor alato ganadero que tiene el problema de la comercialización que están alrededor de 25.000 cabezas de ganado, una compensación que se trabajará y que se será en específico los criterios que de cada una de ellas se mirarán la semana entrante en el Ministerio de Agricultura con los ganaderos. En Bogotá se estudiará la declaratoria de la emergencia económica y el cierre de frontera solicitada por el gobernador y el alcalde de Arauca. Y las autoridades locales y los representantes del gremio de ganaderos de Arauca se mostraron conformes luego de los acuerdos a los que se llegó con representantes del Gobierno Nacional. El bloqueo que se mantenía en la Y de Matapalito se levantó desde la tarde de este martes. Los ganaderos de los municipios de Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca le agradecieron al Gobierno Nacional por los puntos acordados para poder levantar la protesta de esta gremiación que completa cuatro días en la capital araucana. Claro que sí, logramos los acuerdos. Queremos agradecer al señor Ministro de Agricultura, al señor Viceministro, al director del ICA, al subdirector del INVIMA, al director de Cadenas Productivas, a la Policía, al Ejército, a la Armada, al señor alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, al señor alcalde de Cravo Norte, al señor gobernador, doctor Ricardo Alvarado. Pues sí, logramos unos acuerdos, gracias a Dios, y esto demuestra que cuando se trabaja, que cuando se habla en equipo, tanto de parte de los que manteníamos la protesta, como son transportadores, comerciantes y ganaderos, y el Gobierno Nacional, pues se pueden lograr unos objetivos y se lograron unos acuerdos que creemos que nos dejaron contentos a todos. Entonces, lógicamente que la protesta se levanta, porque esos son los compromisos, nosotros somos coherentes en eso. El alcalde de Arauca, quien estuvo atento durante estos días sobre la protesta de los ganaderos, resaltó la unidad de los gremios que apoyaron a los ganaderos. Como alcalde, pues yo refrendo todos los compromisos que se hicieron en nuestra ciudad capital. Apoyo todo, en un 100%, para todos los ganaderos, para los comerciantes y para los transportadores de Arauca. Que ojalá, hoy sea un día donde Arauca se despertó, hoy es un día donde habrá un nuevo amanecer en nuestra ciudad capital, donde los gremios se han unido para fortalecer una crisis que estamos pasando por culpa de una frontera, de un contrabando soterrado, escondido, en una calamidad pública. Y que hoy un día yo, como alcalde, pues le doy las gracias a esta alta comisión que vino desde nuestro nivel central, que congenaron, pues, se inició un trabajo, ellos con sus ganaderos, con sus gremios, y que hoy vemos con feliz término donde se logró algunos avances para mitigar esta crisis a nuestros ganaderos y a nuestros comerciantes y a los transportadores. Por su parte, el gobernador de Arauca reconoció la unión de estos tres gremios que se unieron para poder sacar adelante al departamento de Arauca por esta crisis que atraviesan los ganaderos. A mí me parece que es importante hacer un reconocimiento a un grupo gremial que surge de una problemática y en eso hay que reconocer que no solamente están los ganaderos, sino están los comerciantes y están los transportadores. Esto surge de un dolor que existe en el departamento ante un problema. El problema significa que hay una depresión económica importante, que hay un problema de afluencia de venezolanos o de gente retornada, que hay ilegalidad en el tipo de comercio que se está presentando en la zona, que hay abigeato y que hay contrabajo. Y que esos fenómenos contribuyeron a la inestabilidad. Y de esta forma, agradecemos y desea esta la oportunidad y quiero pedirle en nombre de los dos alcaldes, del alcalde de la gobernación de la alcaldía de Arauca y la alcaldía de Cravo, y en nombre de los concejales del municipio de Arauca que han acompañado también este proceso. Y es decirle a todos los miembros del alto gobierno que agradecemos el gesto que han tenido de acompañarnos en dar solución a este problema, pero también quedan cosas pendientes. La cosa pendiente más importante es que a través de Cancillería se debe tramitar para buscar la posibilidad de la declaratoria de emergencia económica para el departamento. Ahora se espera que el gobierno nacional cumpla con los compromisos adquiridos durante estos dos días de trabajo en la capital araucana. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen que ya volvemos con más información en su noticiero virtual La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Roja, Sector Córdoba Carrera 16 a Carrera 15 entre calles 21 a 24 Santa Fe, Santa Fecito, Unión Sector Américas Carrera 16 a Carrera 4 entre calles 19 a calle 20 Sector Laguritas Frecuencia Martes, Jueves y Sábado Fucsia Hospital Américas Sector Avenida Quinta Urbanización Coviaraucaima Sector Puente Internacional Meriviano 70 Urbanización Bosque Club Urbanización Araguanay Urbanización Guayacán Reservado Urbanización Guayacán Plaza El Chircal San Carlos Colegio Santo Domingo Urbanización Santa Lenita Urbanización Santa Bárbara Frecuencia Martes, Jueves y Sábado Un saludo para todos Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla Gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la superintendencia financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este gobierno humanizando el desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas, lo que importa es que llegues y llegues bien. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA espera antes del 31 de diciembre de este año 2017 una certificación de la OIE para determinar si se estudia la posibilidad de ampliar la zona de contención a otras ciudades del país. Los ganaderos del Departamento de Arauca solicitaron intensamente la ampliación de la zona de contención, el cual el Gobierno Nacional negó este punto, solicitado por esta agremiación. Bueno, hemos ido avanzando en muchos temas. El principal que más preocupa a los ganaderos de Arauca es la zona de contención, la posibilidad de ampliar la zona de contención. En ese punto hemos sido muy claros de la no conveniencia en este momento de ampliar la zona. Estamos próximos a recibir por parte de la OIE el levantamiento de la suspensión para el resto del país. Y sería contraproducente plantear a la OIE esa posibilidad de ampliar la zona de contención en este momento. Confiamos en que entre noviembre y diciembre, a más tardar, el país sea recertificado nuevamente, es decir, levantada la suspensión provisional que actualmente tenemos como país libre de aftosa con vacunación. Los próximos seis meses el Instituto Colombiano Agropecuario ICA se concentrará en las zonas de contención. Y nos concentraríamos durante los próximos seis, siete meses, ya van dos corriendo desde que presentamos a la OIE la solicitud. Nos concentraríamos en la zona de contención, es decir, los departamentos Arauca, Boyacá y Cundinamarca como fue presentada ante la OIE. En ese sentido, por supuesto, reconocemos las dificultades que se podían presentar, sobre todo en Arauca. Con Boyacá ya hemos ido avanzando, con Cundinamarca hemos avanzado de manera significativa. Nos concentraríamos en Arauca con algunas medidas importantes como las que se han venido presentando en el día de ayer y en el día de hoy, en esta mesa de negociación con ellos, sobre muchas posibilidades, muchas opciones importantes que están dentro de ese pliego de peticiones y que van a ser atendidas precisamente con el Ministerio de Agricultura, con el Banco Agrario, con Finagro, con el INVIMA, con el ICA. Los colombianos tienen que esperar que a finales de este año se dé nuevamente la certificación por parte de la OIE. Y esperemos, como les digo, que entre noviembre y diciembre se dé el levantamiento de la suspensión. De no darse, la posibilidad que hemos planteado es que a partir del 15 de enero podríamos revisar con ellos la posibilidad de ampliar la zona de contención, también evaluando las dificultades que tengan ellos de aquí a esa fecha, cómo vamos avanzando, digamos, con todos los procesos que quedan pendientes y que se han ido acordando en esta mesa de trabajo, lo del control al contrabando, lo del tema del fortalecimiento en frontera para evitar el ingreso, no solamente de ganado ni de carne, sino de muchos productos que están ingresando de contrabando a Arauca y que, por supuesto, están golpeando de manera contundente la economía local. Esos son básicamente los compromisos. El director nacional del ICA sostuvo que el próximo 15 de enero se evaluará la ampliación de la zona de contención a otros municipios. A partir del 15 de enero podríamos entrar a evaluar la posibilidad de ampliar la zona de contención siempre y cuando, entre el mes de noviembre y diciembre, el país no haya recibido la recertificación nuevamente como país libre de aftosa con vacunación. Eso es básicamente un resumen muy rápido de cómo vamos, pero lo que le hemos dicho es que estamos acompañando el proceso. Hay total interés por parte del ministro Zuluaga, por parte del gobierno nacional, el presidente Santos, muy atento a lo que acá suceda. Y yo creo que este tipo de medidas que estamos negociando y que estamos implementando, por supuesto que van a ser un alivio importante para atender este difícil momento, que lo reconocemos y que están pasando los ganaderos acá en Arauca. Ahora hay que esperar hasta el 31 de diciembre a ver qué noticias reciben la OIE. Y una plaga de langostas llegó a las sabanas del municipio de Cravo Norte. Ya varias hectáreas de pasto han sido devoradas por estos invasores. El alcalde de Cravo Norte denunció que a su municipio ha llegado una plaga de langosta que acaba con el poco pasto que tiene las sabanas de esa localidad. Bueno, aproximadamente hace una semana los ganaderos de la vereda La Esperanza, La Virgen, Lejanías del Juriepe, Zamuco, están denunciando la presencia de plagas, como son las langostas, que están haciendo una seria afectación a los pastos, a los pocos pastos que tienen estos sectores de los productores de nuestro campo craveño, donde realmente están siendo muy afectados. Según el alcalde, a la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, se le suma ahora esta plaga que ha llegado a Cravo Norte. Esta es la pepita que le faltaba a la maraca. A pesar de todas las dificultades que han tenido con el tema de la misma resolución del ICA, ahora se le suma esta situación que realmente vine hoy precisamente a tocar el tema con la presencia del Ministerio aquí en Arauca para que nos den un acompañamiento frente a qué se puede hacer y cuál es la posible solución a esta situación. El burgomaestre denunció ante el director del ICA Nacional y el viceministro de Agricultura. Vine a la reunión que se está llevando en este momento con los ganaderos de Arauca para dar a conocer la situación. Tengo el video que me han enviado cada una de las personas afectadas por esta situación y pues a ver qué acompañamientos tenemos para buscar una posible solución. Los campesinos han denunciado que donde llega esta plaga de langostas acaba definitivamente con el pasto. Llega la plaga prácticamente que donde se acentúa esta plaga prácticamente que el pasto queda totalmente quemado. Entonces la preocupación porque uno no tenemos pastos y dos la situación misma que tienen los ganaderos y se le suma esta situación pues mucha dificultad para nuestros ganaderos. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA enviará una comisión de profesionales para que verifiquen la plaga de langostas que ha llegado a esa localidad. Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen que ya volvemos con más información en su noticiero virtual La Lupa Araucana. Concientízate. Ama tu vida. Respeta las normas y señales de tránsito. El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Y el gobierno departamental, municipal y diferentes autoridades locales llegaron este fin de semana con una jornada institucional al sector de la cancha Los Guires con el objetivo de alejar a los jóvenes de este sector de la drogadicción y la delincuencia. Durante el fin de semana la administración municipal, departamental y las autoridades se tomaron el sector de la cancha Los Guires en el barrio Las Cabañas en Arauca con jornada interinstitucional para combatir la drogadicción y la delincuencia. Bueno, sin duda hicimos presencia institucional con el gobierno departamental, la alcaldía era llevar allí una jornada donde le permitiera a los niños y niñas de este sitio pues tener algunos servicios en salud, pero también lo más importante es poder llevar programas en corto, mediano y largo plazo para que este sector que ha sido tan afectado y golpeado por el tema de la venta de alucinógenos pues pueda retomarse para bien de los araucanos. La comunidad de este sector le solicitó a los gobiernos continuar con estas jornadas en la cancha de Los Guires. La comunidad muy agradecida nos ha pedido que continúen este tipo de actividades y sin duda pues el compromiso debe ser de cada uno de sus habitantes, lograr que esta cancha deportiva pues cumpla su uso para el cual fue creado. Las autoridades realizan las respectivas investigaciones en la cancha Los Guires para dar con la captura de los delincuentes. Ese trabajo ya investigativo lo están haciendo las autoridades como la Fiscalía General y el acompañamiento de la misma Fuerza Pública, pero aquí lo que necesitamos más que la represión es lograr que la gente entienda que ese no debe ser el camino y que por el contrario debemos dejarle a nuestros hijos una cancha para que puedan hacer deporte. Esta jornada continuará permanente en la cancha de Los Guires por las autoridades. Sí, consideramos que este proceso en cabeza de la Alcaldía y del Gobierno Departamental debe ser a largo plazo durante todos estos meses que continúan. La Administración Municipal y Departamental busca con estas jornadas de alejar a los jóvenes de las sustancias alucinógenas y de la delincuencia. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual Aluparaucana. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.